Siempre viene a saludar a sus admiradores de todo el país, a los que le gustan de la música mexicana, bueno y a todos los televidentes del Festival de la Una, deseando una feliz Navidad y haciendo un recuerdo al charro desaparecido, Jorge Negrete, selección de sus canciones con Roberto Aguilar. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ahora, ahora, mira en el suelo, ahora, ahora, mira en el suelo, ahora, ahora, mira en el suelo, como cualquier animal. La guila siendo animal, se retrató en el dinero. La guila siendo animal, se retrató en el dinero. Para subir al mopal, para subir al mopal, para subir al mopal, pide un permiso primero. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. ¿Por qué me comí un durazno, por qué me comí un durazno, por qué me comí un durazno, del corazón colorado? Guadalacar en un llano, México en una laguna. Guadalacar en un llano, México en una laguna. Me de comer esa cuna, 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 aunque me tire la mano. Guadalacar en un llano, México lindo y querido, pero lejos de ti, que lo que voy a ir.